Miren, dentro de polen Normalmente el polen no debe ir todo por acá relleno Si hay mucha circulación de polen, van a tratar de rellenar donde sea, ¿no? Entonces, que la reina esté desgastada, está desgastada Pero si encuentras marcos abiertos, trabajando uniformemente ¿Qué haces matando a la reina en estas circunstancias? Preferible dejar la reina, yo veo que la postura está abriendo ahí Toda esta parte está abierta Esta parte, en el otro lado Eso es lo que pasa cuando la gente es inexperta y se la quiere dar de maestro como algo ¿Esta parte está lleno de larvas o no? ¿O es puro huevos? Hay huevos, larvas ¿Y esta parte está puro de larvas? Están puro de larvas, hay huevos El huevo de las pastadas Entonces, esta reina no digamos que está al 100% Esta reina debe estar pues A la mitad de sus condiciones Si matas a esta reina Posiblemente tengas la posibilidad que la nueva reina va a desarrollar alta población ¿De qué te garantizan estas condiciones que ahorita ya las condiciones están decayendo aquí?